Señor Sánchez, el otro día decía que no entendía el no de compromiso. Se lo explico. Los valencianos afrontamos la reconstrucción, esta reconstrucción, con un 50% menos de recursos que la media autonómica. Mil euros menos que un cántabro, por ejemplo, o dos mil menos que un vasco o un navarro. Somos más vulnerables porque, además, somos más pobres. Y gastamos casi todo el presupuesto en servicios esenciales y el pago de los intereses de la deuda. Y tenemos un mísero 3% para poderlo dedicar a impulso económico, vivienda o I+. Además, dedicamos una cuarta parte del presupuesto, 25 de cada 100 euros, lo dedicamos a pagar una deuda de 48.000 millones que no hemos generado en lugar de dedicarlo a servicios necesarios. Estamos en junio, hace dos años de la moción de censura que nosotros aplaudimos. Nos quedan recursos hasta el 31 de agosto para pagar nuestra sanidad. A partir de septiembre, el personal sanitario valenciano cobrará con un préstamo que tendremos que hacer. Y nuestra sanidad no se paga solo con buenas palabras. Señor Sánchez, estábamos así el 1 de junio de 2018, cuando desalojamos al PP. Estamos así hoy, dos años después. Y cuando le pedimos recursos a su gobierno para afrontar la reconstrucción en igualdad de condiciones, para evitar una salida de la crisis a varias velocidades, siempre es no, no tocan, no enreden, no busquen problemas. Nuestra última propuesta es muy, muy, muy razonable. Vamos a recibir 140.000 euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Les pedimos que destinen solo el 1,6, es decir, 2.300 millones para un fondo de nivelación para las cinco comunidades autónomas más infrafinanciadas. Andalucía, La Valenciana, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha. Para que nos sitúe en la media española. No para gastos prescindibles, para la reconstrucción, para afrontar la crisis, para ayudar a las personas, a las empresas, para nuestra sanidad pública. Sería lo justo en un gobierno progresista. Que ayuden a los que menos tienen, a los que peor están, a los más vulnerables. Pero su respuesta es no, siempre no. Pactan con todo el mundo y pactan de todo. Pactan el ingreso mínimo, lo gestionen solo el País Vasco y Navarra y no para las comunidades autónomas que queremos gestionarlos. Pero con nosotros no pactan ni eso ni nada. Y eso que somos socios de gobierno. Y eso que le hemos votado siempre sí. Y que hemos ofrecido alternativas. Y que nosotros defendemos aquí lo que defiende el PSOE. Y podemos allí. Pero aquí, inexorablemente, siempre nos quedamos solos. Por último, para quien tenga la tentación, El primero que votó con Vox y con OPP fue el PSOE para impedir la comisión que investigara las corruptelas del rey emérito. Y no una vez, muchas. Y otros también han votado con Vox para tumbar las propuestas de compromiso. Así que, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Votamos no porque nos obligan, porque escuchen y pactan con todos menos con los valencianos. Porque tienen en su mano hacer justicia distributiva, cohesionar, ayudar a las cinco comunidades autónomas más vulnerables que representan 19 millones de personas, el 40% de la población española. Y no quieren. Señor Sánchez, para mí, para Compromís, hoy sería fácil esconderme en una abstención. Lo difícil es hacer este voto. Pero no podría mantener la cara alta si rompiera mi compromiso con los valencianos. Si no reivindicara lo que creo que es justo. Espero tener la oportunidad de negociar de verdad. Y le reitero que la puerta de Compromís siempre, siempre, siempre estará abierta.